Dios que le gusta hacerlo bueno y también creo para hacerlo malo es creador de lo visible y de lo invisible pero también nos ha dado el poder y las armas espirituales para nosotros derrotar, derribar, acabar y alejar lo malo por eso yo extermino sus enemigos los destierro, los alejo, los aniquilo, los pongo lejos de su vida para que usted sea una persona tranquila y feliz atiendo toda clase de personas mis amigos de la política de esta hermosa ciudad mis amigos de esta hermosa república independiente como la llamo yo el Casanare recuerden que nosotros, la gente de esta hermosa tierra somos los que tenemos que gobernar con sabiduría y con poder porque tenemos que esperar que vengan personas de otro lado a hacer lo que nosotros estamos capacitados nosotros, gente de acá, gente capaz, gente inteligente gente progresiva y gente linda es la que nosotros tenemos que salir a defender lo nuestro no esperemos que lleguen otras personas con otras mañas, con otros vicios dañen nuestras tierras, dañen nuestros llanos y después digan que fueron los llaneros no hermanos queridos, aquí siempre se ha conocido esta tierra porque somos progresivos y el mensaje que el espíritu de la santa niña que la ven en este momento le da es luchemos por lo nuestro y no permitamos que vengan fuerzas negativas y extranjeras con colores diferentes a confundir nuestras tierras y nuestra gente cuidémonos no solamente mis hermanos en la política que me han consultado no solamente personas de la alta sociedad sino personas del común también gente linda curémonos de enfermedades desconocidas brujerías, porquerías, maleficios de artificios y de gente mala que quiere dañar nuestra tranquilidad y nuestra serenidad hoy mismo pongamos nuestras vidas y nuestras mentes en los campos astrales espirituales, extrasensoriales y logremos el origen